Un hecho extraño ocurrió en la ciudad incontrastable de Huancayo, en el girón Leandra Torres y prolongación Cálix del sector de Pultuquia, donde un grupo de vecinos golpeó duramente a un ciudadano extranjero, hasta le prendieron fuego al taxi en el que huía la tarde del último viernes, tomando así la justicia por sus propias manos, cansados de la inseguridad ciudadana. De acuerdo con las investigaciones preliminares por la policía, se trata del venezolano Gabriel Becerra Sánchez, de 22 años, quien contó a los efectivos de la policía que efectivamente tenía en sus manos el celular de su amiga Lady Rubí Taipe Sobrevilla, de 32 años. Gabriel Becerra manifiesta que no es ningún delincuente, es más, es inocente. Además dijo que se conocía. Justamente estamos en investigación sobre particular, pero aparentemente había una confusión ahí. La víctima en este caso, la supuestamente agraviada que ha sucedido el hurto del teléfono, conoce, son conocidos con el presunto delincuente también. Y hay alguna otra oportunidad también en el teléfono. Y ella dice que efectivamente se conoce, se conoce, ¿no? El día de ayer sucede lo mismo, le da el teléfono, aparentemente a él van en un carro y no le quiso devolver y rompe el teléfono. Tiene esa circunstancia, la señorita o la señora pide auxilio. La gente eventualmente sale en la resida, golpean a este muchacho, queman el vehículo. Y durante las investigaciones preliminares, nos damos cuenta que se conoce, pues, ¿no? El chico también dice que ya ha sido enamorada. Inclusive el primer teléfono lo llevaron a Andaluz para venderlo, una cosa así. Y la chica acepta, pues, conocer a este presunto, presunto delincuente. Entonces estamos tratando de instalar más a fin de establecer bien la responsabilidad, porque aparentemente habrían quemado un vehículo que no tiene nada que ver con el incidente, ¿no? Los vecinos salieron de sus casas y cerraron el paso del vehículo, destrozaron los parabrisas y retiraron al copiloto para llevárselo por la fuerza. Unas 30 personas lo golpearon con palos y puntapiés. El vehículo en el que se trasladaba también fue quemado, a pesar de que la policía y el serenazo trataron de impedirlo. El venezolano fue trasladado al hospital donde le curaron las heridas. Y declaró a la policía que es completamente inocente y se trató de un malentendido. Casi me matan. Yo tengo mi conciencia tranquila. Yo soy vendedor. No sé por qué la chica reaccionó pidiendo auxilio, añadió Gabriel Becerra. No podemos tomar la justicia por las manos. Para eso hay autoridades. No está el Poder Judicial que puede sentenciar, dictar la prisión preventiva o prisión de una persona, ¿no? Que es un presunto delincuente. Y no podemos adelantarnos porque de repente lo mataban a este presunto delincuente y ahí habría que establecer responsabilidades de un homicidio. Según la policía, el vehículo se encuentra registrado a nombre de Joel Brian Vila Joaquín y sería la fuente de trabajo para solventar económicamente a una familia. El venezolano fue trasladado a la Divindri de Huamucayo y la mujer dio dos versiones diferentes. Las investigaciones por parte de la Policía Nacional continúan para esclarecer los hechos.